muy buenas people que tal bienvenidos de vuelta al bueno de project si este queridísimo juegardo para muchos el cual me incluyo pero tal y como está la situación actual no vale ya visteis que yo dejé un buen tiempo de este juego ya que sinceramente yo pues no me gusta como está ahora mismo el juego quiero pensar que es porque están centrándose totalmente en el nuevo poppy que por cierto mucho me lo estabais pidiendo y lo voy a traer por vosotros pero a mí no me gusta verme los trailers pero bueno lo que sea por otros así que bueno vamos a traer alguna partidinha vale de project como en los viejos tiempos pero antes de nada vamos a ver el trailer que sé que lo estáis deseando vale traer una partida no sé si será de especialista bueno de superviviente o de monstruo pero bueno vamos a ver qué tal se nos da y vamos a reaccionar al trailer de poppy 3 vale people así que bueno nos vemos ahora bueno people antes de nada quería comentaros una cosa y sé que muchos de vosotros me queréis apoyar económicamente pero no podéis y he descubierto una manera con la cual podéis ayudarme a mí económicamente sin gastaros ni un solo céntimo vale en la descripción del vídeo os dejaré un enlace directo a amazon audibles para el que no lo conozca es una aplicación de amazon con el cual puedes leer libros vale de manera de audio por así decirlo de los led y lo único que tiene que hacer people es entrar desde el enlace como he dicho antes os registráis o si no estáis registrados entrar con vuestra cuenta de amazon prime activáis esa prueba que creo que son o de 30 días o de tres meses no estoy muy seguro y cuando terminéis de poneros esa suscripción la canceláis vale os quedáis con esos meses de amazon audible no os cobra nada y encima a mí me apoyáis económicamente vale sinceramente yo no voy a mentir ahí me dan por cada persona que se una me dan 10 euros vale pero yo lo he dicho muchas veces ese dinero va a ser solamente para mejorar el canal ya sabéis que para que no me ha estado viendo últimamente voy a traer mi cara y tengo pensado ya traer una webcam mejorar la calidad del audio y tal vale así que bueno people esto para la gente que me quiera apoyar la verdad que se agradecería muchísimo y bueno people me callo ya os dejo con el trailer y disfrutar del vídeo bueno people pues aquí estamos ya con el trailer tiene pinta de que va a haber más de uno porque aquí pone oficial game trailer 1 y eso a ver qué tal es y espero que todo el tiempo perdido en proyect haya merecido la pena y haya sido empleado por así decirlo en en pop y 3 me callo ya people y empezamos con este trailer ese siren head dice emergencia no a la alerta de emergencia del sistema efectivo algo así vale dice play time company usa dice alerta para los trabajadores vale y porque es una siren head tío has oído las noticias guau la verdad es que gráficamente se ve que te cagas y estos peluches tío estos niños han sufrido guau tío flipa quién es ese tío dice estos niños tienen hambre estos niños estaban a salvo hostia a ver qué decía aquí dice llega la hora de la alegría o algo así pelébralo alégrate duerme qué pintaza tiene people y pintaz a chaval capítulo 3 sueño profundo wow wow pues sinceramente people tiene una pintaza increíble juego ya habís visto que os lo voy a poner otra vez se es súper bien mira solo fijaros que nivel de detalles me han comentado que va a tener un real engine 5 pues si, yo creo que si es cierto eso que me decíais la verdad es que tiene muy buena pinta, ya habéis visto el nuevo mecanismo este de salto mira y parece ser que puede como llevar más de un guante vale, ya sabéis que para el que no lo sepa cada guante tiene una función vale y no sé quién será este, tío mira, mira, mira ¿lo habéis visto? podemos pillar otro tipo de guante o sea que podemos llevar varios y cambiarlos, ya habéis visto este mecanismo nuevo de salto wow, la verdad people tenemos que ayudarle lipa bueno pues people la verdad que estoy deseando que salga ya esta entrega vale, ya para los que me conocéis ya sabéis que no me gusta mirar datos porque yo a mí lo personal no me gusta spoilearme de los juegos sino llegar y pum vale, llegar que me llegue directamente esa información vale, no verme trailers y cosas así porque como que pierde un poco la gracia por lo menos para mí lo personal vale, dejarme en los comentarios más detalles, vale, que yo me haya dejado porque ya sabéis que yo popi no es algo que yo profundice mucho pero bueno, algo conozco porque los dos juegos me los he jugado y tal y he jugado bastante a project así que bueno people pues dicho esto nos vemos ahora en project bueno people partilla como superviviente en este caso solamente somos tres pero bueno para mí lo pone más interesante la verdad y sí que bueno vamos a ver qué tal será llevo ya una eternidad sin jugar a esto sigo, bueno no prometo nada veremos a ver qué tal se da cuánto tiempo tío volver a ver todo esto parece que ha pasado una eternidad tío vale el truco este lo quitaron uy una, dos una, dos una, dos y tres una y una vale pues sería vale por cierto people si queréis que traiga de vez en cuando algún vídeo más de project a ver apoyarlo por un caso a ver pim pim pum pim pum vale madre mía ah por cierto supongo que seguirá estando este truco ¿no? sí bueno el truco bug mejor dicho vamos a ir aquí rápido pues me voy a salvar el compañero que por cierto mucho muchos de vosotros me decíais que a vosotros os seguía asaltando el personaje con la rueda del ratón pues a mí no a mí no me furula vale tiene pinta de que este juguí no es ni fun ni fa pero bueno people si veis este vídeo vale perdón esta partida es porque no he conseguido encontrar otra ¿vale? vosotros no lo veréis pero yo ya llevo como dos una hora y media dos horas pero escucha sin exagerar buscando partida no me encuentra así que apoyarlo con un link caso que esto no es tan easy peasy para grabar lo que yo no entiendo es el por qué aún habiéndolo cagado aún habiéndolo cagado tanto eh porque no han sacado ningún parche ¿sabes? no no han sacado ningún parche porque me sorprende que esto eh a día de hoy que lo estoy grabando que es 17 ¿vale? hay todavía 500 personas jugando ¿eh? uff va por aquí en serio uff menos mal ¿vale? vale el ojito que viene por allí pues eso que también me sorprende mucha gente jugando pues eso tendrá que ser ahora porque yo anteriormente cuando miraba cuántos jugadores había es que no llegaba ni el mínimo en Steam cuando hay más de 300 personas pues te pone la cantidad ¿vale? que hay pero cuando llevas menos de 300 no te lo dices aún así la conexión va un poco como el orto vale ¿estás ready? dejadme en los comentarios si vosotros seguís jugando a Proye el día de hoy o lo habéis dejado de lado me gustaría saberlo la verdad vale mucho ojito que tenemos aquí el colega ahí con los con los oídos puestos lo que yo no recordaba es que el juego me fuera tan fluido tío no me baja nunca de los 130 FPS calidad gráfica no se tendré no se se tendré en medio la conexión uy acuera vale joder vale mira es que cuando el maestro pierde la práctica cuando el teacher pierde la práctica malo vale se aspira vamos a ver si no te da tiempo hacer este mierda si viene por aquí esto estaba antes dispatch o defeat no se como se irá no se como se irá pero bueno madre mía el viejo ojalá ojalá que saquen tío una actualización y lo cambien todo vale pero ya una vez que salga pop y 3 que espero que sea por eso madre mía si se va lo subo igual will grow in office espérate colega que está haciendo este bro bueno bro mira fíjate tú debe de hacer una cosa como de este todavía no está hecho ninguno voy a ver si puedo terminar la que el de allí por cierto que opináis vosotros sobre ah mira ya está hecho que opináis vosotros sobre la nueva información de vida que implementaron a mi lo personal me gustaba más el de antes me lo dieron el número la vida jejeje te lo comenté tío colega casi bro se tiene que estar cagando en todo el tío jejeje que buena vale nos falta solamente un juguete vamos bastante bien sinceramente a mi lo personal se me hace más interesante las partidas así que con tanta gente porque cuando hay mucha gente y ya empiezas a ver algo es que arrasa 3 1 y 1 vale pues hecho vale pues este está ready vamos vale colega es el tuyo no es verdad que tenemos que bajar esto jejeje no me acordaba yo que tenemos que bajar bajar esto os juro que parece que han pasado ya 20 años tío yo por si sí o por si no ¿qué ha pasado tú? voy a activar el god mod de people tenemos que llamarlo el tren fíjate tú que eso a mí sí se me parece a mí sí me parece bien eso mirad la distancia a la que puedo llamar vamos buenísima people GG's vamos a ver cómo terminan los compañeros ah no nos dejo ahora buenísima ni tan mal 10 pulis completados 2 juguetes depositados y bueno ni tan mal mira 500 tickets bueno pues people la verdad es que ha estado bastante bien echaba sí y no vale ya sabéis muchos que yo es que pasé pasé del juego porque ya habéis visto cómo está yo quiero suponer que que el juego está así porque están dedicándole full a poppy y en cuanto saquen poppy espero que arreglen todo esto y tiren por un bien y que no hagan tantos cambios en el juego ¿vale? que cambia más el juego que yo de calzoncillos ¿vale? así que bueno people espero que os haya gustado el vídeo y si es así no olvidéis de darle al like aso suscribiros si no lo estáis por supuestísimo y activar notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos dicho esto people nos vemos en la siguiente chao